hoy en el podcast del momento llega la reina grupera nos atrapó con su poderosa voz y carisma toda una bandida en los escenarios llega al podcast del momento johana bárbara hey bebés cómo están bienvenidos a un capítulo más de el podcast del momento y en esta ocasión nos encontramos muy regias muy norteñas muy del regional mexicano porque burrita porque estamos recibiendo tenemos manteles largos manteles largos y mesa nueva y te voy a decir algo ya hizo todo el tour de medios pero aquí va a ser icónica y mi modo está con nosotros a la barbara gracias mira qué público es que dejo a venir toda la raza no tenemos 450 mil personas aquí detrás de los caminos y 200 son de la barbara a ver vítenlos de este lado a los de acá los del medio lleno total lleno total como nunca bienvenida al podcast del momento a la barbara oigan me encanta el podcast del momento estoy realmente fascinada no puedo creer que el teléfono sea del color de tus géneros ah claro y déjame contarte Ana Bárbara que en el transcurso del video posiblemente el teléfono suene puede sonar y tengamos que acatar las órdenes venga de papá ok si papá dice algo hay que hacerlo capaz si papá pone un reto y papá es papá youtube en vivo en vivo si papá nos dice quítate la ropa nos la quitamos si papá dice ni modo y si papá dice saca la guitarra y canta sacarás la guitarra y canta pero quien es papá pues papá youtube no lo conocemos papá youtube venga papá youtube un bechotote a papá youtube vale Ana Bárbara que miedo oye te reconocieron los premios lo nuestro cuéntanos no 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 lo bueno es que no se ve lo bueno es que no se ve miren yo ya tuve la dicha de ver a Ana Bárbara ay ay oye eres apareció que me decías de los premios lo nuestro muy agradecida muy encantada es algo que digo mucho pero es que es verdad suena trillado pero un gracias se queda muy dijera paquita se queda muy chiquito porque un gracias envuelve así como gracias pero es más allá es es llenarme de amor de de un respeto de la industria un 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 respeto del público hermoso de los bandidos de las bandidas de como yo les digo me siguen en mis redes claro de los pedazos de mi alma gracias es demasiado hermosa tú eres bandida soy bandida te sigo en el tiktok con tus más de 8 millones de seguidores yo pensé que era bandida porratera no yo sé una bárbara como defines a una bandida mira ahorita estamos de gira con la gira de bandidos tour que por cierto cierra después de un año de haber empezado en el auditorio nacional ok con bandidos tour cerramos en la arena monterrey 14 de marzo 14 de marzo pero hablando de eso de cómo se define una bandida una bandida o un bandido en general o tiene que ser o una bandida o bandide porque ahorita estamos en otros tiempos en general yo vendría ya como viendo que ustedes ya tienen actitud bandidesca claro desde el sombrero la faldita de de ¿cómo se llama esto? y no traigo calzón de charol de charol de charol de charol ay a mi que no traes tú no traes calzón y a la bárbara tampoco es que el monterrey es que el monterrey hace mucho mira lo bueno es que soy cotilla la bárbara es cotilla la bárbara imagínate entonces nosotros chuchu luco oiga este la actitud bandida la actitud bandida un bandido una bandida se ve definido o definida definitivamente por el contexto general ¿entienden eso? no no por favor mira tú llegas a un concierto ok hicimos bandidos tour por todo Estados Unidos les decía auditorio nacional algunos pisamos por allá por Colombia por allá y porque me apuntas a mi a la bárbara y porque me acudiste de chico ay cuérgale cuérgale que ella está living mira la living ay perdón cállate ay se dijo se tenía que decir y no a la bárbara lo dijo y no se quita tanto daño culo no se crezca ay perdón no se crezca y caímos en la trampa una trampa maldita entonces bueno ahí te van ah porque me desconcentras y es el podcast del momento entonces la actitud bandida es tú llegas a un show de Ana Bárbara y estás intenciando empieza ya sabes con la esa de ya no te creo nada 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 y tú empiezas a saber cómo el bandido bandida empieza como a mimetizarse a entregarse a entregarse en el show entonces tú ves y luego cantas esa de denme la guitarra porque va a necesitar por favor y eso que papá YouTube no habló y dijo ni tampoco dijo que me encueran y me encueres aquí tenemos nada ay 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 Dios ahí está se acuerdan de esa que dice miren a ver tenemos un micrófonito para que no en el mood si se oye si se oye somos profesionales somos profesionales claro ahí los dos entramos le voy a bajar poquito baje baje a ustedes les gusta les gusta bajar o no y subir para los chescos quise olvidar palabras que me decías dime de que otra vez la voy a empezar porque esta madre órale cántale burrita entonces tú vas viendo a los bandidos así como que lloran tengo una duda tengo una duda este 14 de marzo que vas a estar en la arena sola vas a tocar la guitarra claro a ui ui y me voy a echar esa que dice estoy atrapada hay una sola atrapada correa como que tiene el monte rey y canta por la calma las sientas por la felicidad que eres fruta para el rato oigan Ana Bárbara moderato vámonos voy Ana Bárbara y te echas tus tequilitas en el escenario? Mira, como dice mi canción, de vez en cuando me la he hecho. Me encanta cómo todo conecta con música de amor. Así es. Así es la vida bandida. Eres una bandida. Nosotras somos unas bandidas reales, pero... Ay, yo qué arrepentida. No, una bandida real. Oye, pero estuviste en los premios lo nuestro. Quiero que me cuentes un chisme. ¿Cómo te encanta el chisme aquí? Ni modo, comadre, ni modo. Es verdad que a fuerza tenías que tener tu acreditación para entrar, porque no dejaron entrar a los CRBD. Oye, pero como le preguntes, eso a una bárbara, pero a una bárbara fue homenajeada. Imagínate cómo le van a dar acreditación. Imagínate que te dijeron. Pero yo no estuve en esa área de donde les ponían limitaciones. O sea, está diciendo que tú estabas más arriba. ¡No! ¡Ay, la que dijo fue esta! ¡Estás bien liosa! A ver, la bárbara llegó y la tenía un pedestal de oro. ¡No! Y de hecho no la podían tocar. A ver, a ver. Aclarando amanece. La verdad es súper emocionante. ¿Sí? Fue muy emotivo escuchar. Mira, los ensayos, que fueron tres días de ensayo, porque queríamos quedar el número. ¿Sí me vieron ahí abriendo las patas y todo? ¡Claro! Sí, porque no... Yo te vi abriéndote el saco, Anavaldo. En un show relajado, diría, haciendo el split, pero ahí fue ¡Abre las patas! Lo de hoy es abrir las patas. Porque imagínate a estas alturas. Oigan, ustedes son niñas. Pero no tanto. Bueno, ni tanto. No tanto. Pero yo acabo de ver en tu TikTok que cumpliste 35 años. 35 años. Estoy muy agradecida y 30 de carrera empecé a los 5 años. Fíjate, déjale como quiera, cabrona. Sí. Yo cumplí 25 y 20 de carrera también. ¿De veras? Sí, yo tengo... ¿Más, más, más? ¿25 más 20? No, yo cumplí 25 de edad. Ajá, y 5 de carrera. Y 5 de carrera. Ay, mi amor. Me maquillaba de chiquita en el baño de mi mamá a los 5 años. Te voy a contar una historia. Ella viene de familia de artistas. ¿Sí? Su papá es Rafael Inclán. Por eso. Sí le ves rasgos. Ay, yo no estaba creyendo. Es que dice que me parezco a Rafael Inclán. No, mi amor. ¿Tú crees? Yo me parezco a Ana Bárbara. Porque es parte de ser bandida. Cuando vas a un concierto te empiezas a meter. Ah, eso es lo que ni me dijera. Me dejaron terminar. Sí, pues que tú a Ana Bárbara quisiste cantar. A Ana Bárbara. Se van compenetrando al mundo bandido. ¿Qué? Compenetrando. Ay, te gustó, Bárbara. Ah, te encanta. Me asusta, pero me gusta. Y ya cuando termina el show, antes de cantar la canción bandido, tú ves esa reacción del público y dices, allá está mi bandido, por acá o por allá. Y decides si es bandido, bandide, bandida, o bandidito. O bandiudix. O ya bandidita. O de lo que sea. Ya, oye, ya bandido. O vendido. O vendido también puede ser. O vendido. Oye, Ana Bárbara, ahorita que hablas de los bandidos y todo eso, quiero creer que pues te encantan tus fans, te encantan tus seguidores. ¿En tu show regularmente te gusta involucrarlos? ¿Te gusta que sean parte de? ¿No subes? Amo, amo. Mira, hay una tradición poca madre, poca madre, ahora que estuvimos de gira en Estados Unidos, que me tocó verlo. ¿Cuál fue el país más al norte que estuvimos? Este... ¿Eh? Seattle. 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 Por allá, por allá, por Chicago. miren, les juro, es tan hermoso ustedes que se ven hasta debajo de la cama. Lo voy a decir. Se juntaban familias, o sea, las parejas buscaban una nana o dos personas o abuelitos que cuidaran a los niños. Tomaban el vuelo. Ok. Este, un hotel chido y era, y es ya la segunda vez que nos tocó porque hicimos gira el año pasado y es la segunda vez que ya se juntan tres, cuatro parejas, vuelan juntos, así aunque tengan que tomar vuelo, llegan al hotel, rentan un coche, ta, 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 y culminan en el concierto de la bandida bien prendida. Para pasársela de lujo y toda la cosa. Qué padre. Llegan temprano, empiezan el precopeo, así tipo, si el show es a las ocho, se abren puertas a las siete, ya están entrados en gastos. Amo esa tradición, lo amé porque lo están haciendo y cuando me tocó encontrarme ya tres, cuatro veces a personas que yo te vi, sí, me tomé una foto contigo, entramos al meet and greet y ta, 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 y fuimos el año pasado y había incluso quienes repetían, quienes fueron al de Nueva York, al de, perdón, al de, pasó al teatro de la Ciudad de México al Bandidos Tour y luego repitieron en Houston o en Las Vegas. Se fueron de tour. Fascinante, fascinante del tour conmigo, amé eso. Es que aparte a lo mejor es como un relax y se recuerdan cosas con los amigos y toda la cosa y les gusta volverlo a repetir. Increíble porque no se aburren en el concierto Bandido. Exacto, hay un bandido de la noche que sube al escenario a bailar, a cantar, a vibrar, a sentir bandido. Sí, de hecho, vimos en las redes sociales hace ya un tiempecito que hubo un chavito que se subió en el escenario contigo y se hizo muy viral en TikTok que bailaba tu coreografía. Ah, ese fue el de Kepoca, el de Lady Kepoca. Sí, Lady Kepoca. Ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provocan. Las quiero ver. ¿Van a venir a la arena? Claro, si nos invitas. Claro, o sea, este 14 de marzo que se hace la arena a Monterrey, esto no es un comercial, porque la gente va a decir que es un comercial. Oye, bonita, disculpa, ¿y dónde podemos comprar los boletos? Pues los boletos están en Superboletos. Superboletos y en la taquilla. Es la primera vez que vas a estar solita, Narina. Sí, el año pasado estuvimos con doña Paquita, la del barrio. No la he tenido aquí, no. No, no hemos traído a Paquita. No ha querido venir porque me debe el abón. Paquita, repórtate. Yo no lo hago. Y yo cuando le hablé lo único que me dijo fue rata de dos patas y le colgó. Ay, se quedó horrible. Porque le bajé un marido hace tiempo. ¿En serio? Sí, le bajé un marido. No lo dudo ni tantito. No, yo. Ay, que me diste cara de que a la agua. No, la verdad, ella sí es muy robo a maridos. ¿A poco? Qué bueno que no traje al mío. Ay, no. Cuidado. Y luego traigo sombrero. ¿Te vas a casar? Se puede enamorar. ¿Eh? ¿Te vas a casar? ¿Con mi bandido? Sí. Pues, no sé, todo depende de los tiempos. ¿Cómo sería tu boda? ¿De los tiempos? ¿En la playa? Sí, en la playa. ¿Te gusta la playa? Me gustaría que fuera así como en las Islas Pidgey. ¿Cómo va a ser? Ok. ¿Dónde es eso, mija? Yo nada más conozco. Me encanta que yo reaccioné y le hice a mi madre, pero yo reaccioné. ¿Esa debe ser una isla Pokémon o qué? Ándale, ándale, Pokémon. Mensaje. Me encantaría. Oye, Ana Bárbara, hace un ratito hablabas de la tradición que hacen tus bandidos y todo este rollo y hoy estás aquí ante una drag queen. ¿Habías visto una drag queen antes? Claro, hice una gira en Estados Unidos de puro, de la comunidad que fue hermosísima. Puro joterío. Pura jotería, sí, puro joterío por todos lados y sabes que fue fascinante. Es un mundo hermoso que aprendes mucho. ¿Alguna vez te has dragueado? ¿Alguna vez te han maquillado? Mira, yo les voy a decir, vieron que en premio nuestro hice el split, ¿no? Ok. A mí me tocó ver una drag queen acá perrísima en Guadalajara. Yo te estoy hablando ya desde muchos años. Yo creo que apenas tenía a mi hijo Emiliano, el mayor. Ok. Y cuando la vi en camerinos que vino a saludarme y así alzó la pata hasta arriba y dije, a ver, yo no hacerlo, no, me sentí humillada. No, jamás. No, me sentí, ¿cómo se dice? Opacada. No, tampoco. Espérate. ¿Poca cosa? No, peleja, espérate. No, no. Cuando te sientes honrada. 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 ¿Por qué tantas? No, honrada de que alguien se fuera a un mundo padrísimo imitándome y con un cuerpo que te morías. Una cosa que dije, de verdad, que qué trabajo y además el maquillaje así como impresionante y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ser más flexible y de ahí en adelante dije, me voy a dar patas. Guau, qué padre. Es que justo lo que te iba a preguntar, o sea, que qué sentías, porque detrás de todo el transformismo pues existen las transformistas que son las que imitan, yo hago drag, pero pues existen las transformistas y eres una de las artistas más imitadas en toda la república. Con él te buscaré, bandido, te atraparé. O la de loca, también los he visto con la loca, que a mí me digan loca, si mira, ese video, el doctor está todo que ver. La neta, ese doctor, le he dedicado varias. Varias. ¿La de lo busqué? Lo que te mira, no, la de loca, te miro y no se asoma, se asoma. Burrita, burrita, ey, te estás equivocando. No, es que es un mix que yo te compuse. Te va a decir Ana Bárbara, nos quedamos sin tu vida. Porque premio nuestro, con la más que yo. Es que unas, unas artistas se equivocaron en la letra de la canción. A poco. También con tu tía Belinda. No. Y se pelearon, Ana Bárbara se puede pelear contigo. Belinda, hazte una barridita, mija, por favor. Oigan, pero hay que decir, hay que decir que ese video de loca está en YouTube, de hecho, tiene muchos, hartos millones de locas. De una vez. Chéquenme cuántos millones va a posar. Digan quién es el que está, pues. Pues a ver. A ver, regresa, pónmelo para recordármelo, por favor. Tú dijiste que tú lo escuchaste. No es Fernando Colunga. ¿Eh? Es Fernando, a huevo, cabrón. Ándale, tranquila. Fernando Colunga, todo que ver, me encanta. De veras. Me encanta, desde Mariala del Barrio. Aunque sea, 70 melones. 70 melones. Amado Amor Mío. Yo tengo mi reality en YouTube que se llama La Vida Bárbara, que es un poquito lo que agodearon, las giras, por ejemplo, todo el Bandido Osturo del año pasado. La gente te conoce más. Exacto, van al camerino, van a los ensayos, cantan conmigo, tipo así. Pero ya uno así de tu vida, lo que está en el inicio de tu vida artística, es muy fuerte a veces, ¿no? Imagínate decir toda, toda la tristeza. Volver a tocar esas fibras. Está cañón. Pienso que hay que estar preparado psicológicamente porque si no termina uno loca, que a mí me diga cualquier cosa. Y sí, pero ¿te encanta hacer TikToks? Eso ya te vi. Sí, ya me vieron. ¿Me siguen en TikTok? Sí. Oigan, hay que invitar al público que nos siguen. ¿Qué? ¿Cuál? Tengo una duda, o sea, ¿ya planeas? ¿O quién es la que se le ocurren los TikToks? O sea, a ti sola de que vamos a hacer este y no. No, tengo un equipo. A veces llegan los chavos de redes y me dicen, ay, está esto, o también mis hijos me han dicho, mamá, está esto muy chistoso, esto está trending o no sé qué, y de repente, pero así que digas mi TikTok, si quieren vayan a verlo, no los estamos forzando, pero vayan, tenemos más de 8 millones, casi 9 millones. Y también vayan este 14 de marzo. Y no es comercial. Oigan, te voy a dar más promoción que María Julia, que es mi tía, te vi por María Julia. Es tu tía, la queremos mucho, le mando eso. Es mi tía. María Julia. ¿Por parte de papá o de mamá? Por parte de madre. Ah, por parte de madre, es mi tía, este, antes no nos hablábamos porque antes María Julia me tenía mucho rincón. ¿A ti? ¿De esas sobrinas que les vienen grande? Exacto. ¿Le contestabas? No, porque yo me puse más buena, más chula, más buena, entonces, ella no soportaba. Ah, no soportaba. No soportaba hasta que ya me hice famosa, María Julia me dijo, venga, ya conmigo, compañero. Ya somos familia. Pero Ana Bárbara no es psicóloga, ¿por qué le cuentas tus problemas familiares? Porque yo soy una bandida y yo con Ana Bárbara me puedo abrir porque ella empodera a las mujeres. Y te empoderó. Y te empoderaste. Esa mía está de pata si quieres. Y ni modo. Es más, Ana Bárbara, échales un mensaje de empoderamiento a todas estas mujeres que andan ahí por la vida arrastrando la cobija por un cabrón que hoy, malditos. perros desgraciados. Sí, mira, yo lo que le digo a las mujeres, el día más oscuro, más negro va a tener la esperanza de ver la luz. Es más, así te digan, oye, que no, que estás destruida. Yo lo he vivido, de verdad, en carne propia. Así nos vamos a poner serios, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, se puede salir de esa, de esa etapa, sí. Hay un verso bíblico que yo lo amo que dice, bienaventurados aquellos que están en el fondo del pozo porque ahí no les queda más que ir para arriba, ¿no? Claro. O sea, la verdad, entonces, no, no, la adversidad, todo, de repente, ese cansancio que te da el día a día de todas las presiones de la vida, de los hijos, de todo, que es hermosa la maternidad, pero es pesada, y más el trabajo, más la desmañanada, más la desvelada, que se enfermó un mocoso, que la chinga, que llévalo al doctor, todo lo que pasa, todo lo que pasa. Más aparte de tu carrera. Todo, todo pasa a pedazos de mi vida, y ¿saben qué pasa más a gusto cuando uno lo acompaña con música? Ok. Y uno es terapeuta. Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Me encanta ese mensaje porque aparte, no nada más queda para las mujeres, también queda para la gente que está haciendo música. Para todos, para todos. No se raje, no se raje. No hay que rajarnos. Sí, de hecho, a nosotros nos pasa mucho que hay personas que pues están pasando por situaciones difíciles o algo por el estilo, no sé, y nos escriben y nos dicen de que es que sus videos me ayudan a salir adelante, a olvidarlo, pero tienes toda la razón, o sea, no nada más la comedia, creo que la música también te ayuda mucho a desahogarte y a olvidar. Siempre un concierto es hacer una catarsis, es vas con una actitud, de repente tienes ganas, a mí me ha pasado que voy a un show, me pasó con Pepe Aguilar que de repente yo quería oír en persona esa de perdóname por haber, la conoce, por haberte lastimado sin querer. Y ya cuando llegas ahí que traes hasta... ¡Lo siento! ¡Te amo, te amo! ¡Qué bueno que les gusta! Y ya vas ahí con él y de verdad las lágrimas estaban así en tu pecho ya nomás a punto de salir, ¿no? Y ya salen y ya hiciste... ¿Hace cuenta que como el aburrito ahorita que hizo psicología conmigo? ¡Claro! Así, así, terminas en un concierto así como sacándolo todo. Te ayuda a curar y ese tipo de cosas. A drenar el dolor. Sí me ha pasado. ¿Te has sufrido por amor? ¡Ay, mi hija! ¡Es la más pisoteada! ¡Pero todo el equipo le hizo un... ¡Es la más! ¡Te voy a decir algo! ¡Pisoteada, güey! Si alguien existe burlada, pisoteada, humillada, ¡surrada! ¡Y lo busqué hasta debajo de la cama! ¡Esta niña no mando! ¡Ay, te quiero pasar! Sí me ha pasado, sí me ha pasado. ¡No, hombre! ¡No la chifles! Tía Ana Bárbara. ¡Tía Ana Bárbara! Aunque somos de la edad. Aunque ya... Sí, somos de la edad. ¿Qué te parece si... De la edad de Cristo. ¿Qué te parece si te conviertes en la tía de las zamponas de nuestros fans? ¿Qué quieren? Claro que sí. Oigan, pero no, ya estoy bien preocupada por ti. Ya has sufrido por algo. Te voy a contar lo que le pasó. Que vaya a la arena. ¿Pero qué le vas a contar tú? ¿Pero por qué le vas a contar tú? Que vaya a la arena a sacar sus heridas. ¿Qué me vas a contar? Te voy a contar para ver si la sigas teniendo lástima. A ver. Porque eso es lástima. Ahora, hay una diferencia entre sentir lástima y lástima. Y compasión. Y lástima. Y lástima. A mí me encanta que lástime. ¿Verdad? Lo que pasa... Lástima y lástima. Yo regularmente lástimo. Ah, bueno. Regularmente. Bueno, qué bueno. Lo que pasa es que ella sí ha tenido parejas. Ah, bueno. Muy trabajadores, muy guapos, todo que vean. No, 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 espérate. A eso sí, no te voy a... Bueno, uno le robó. Uno trabajador. Nosotros no. Uno ya tienes, güey. No, pero el otro le robó. Ay, qué perra. Le robó dinero. Le robó dinero. ¿Cuál? El otro, el de los covers. No, ese era mi novio. Cállate. Bueno, a lo que yo... ¿Pero te robó? Sí. El que uno robó. Ay, güey, pues entonces algo era verdad. No era tu novio, pero robó. Caí en las redes. Caíste en las redes. Una trampa maldita. Una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con tu virginidad y tu vida. No, la virginidad la acabó así. No, a lo que voy es que esta niña tiene novio y como quiera anda picando aquí y anda picando allá. ¿Andas picando o te...? No, regularmente, regularmente. Ya, ¿qué importa? Ahorita se la andan picando. Regularmente pico. Y me gusta mucho picar. Me gusta mucho picar. Entonces, este 14 de marzo va a haber una catarsis de emociones. Una catarsis de emociones y mucho más dios se le cayó el agua. Ay, de la emoción. De la emoción. Ya no sé si fue de la... Sí. Aquí está. Nos patrocinan, gracias. Aquí está tía Anita. Gracias amor, tía Anita. ¿Qué pasó? 14 de marzo en que estábamos? El 14 de marzo va a haber una catarsis de emociones. Tengo una duda, o sea, vamos a llorar. Como las tías, mira, como las tías. La vamos a... La vamos a a mentar. Le vamos a echar el shot. El shot. Le vamos a sufrir. Le vamos a gozar. El precopeo empieza a las 7. Ok. Siete y media ya estamos bien... Malitas. ...entradas en gasto. Bien malitas. Y en la ping... Yo creo que empieza el show que dicen, con usted, ya está. Ya está. El video, perro, así de toda la historia, así de todo. Ay, qué montón. En eso empieza... Loca. Que a mí me haría. Y ahí la gente grita. Y ahí la gente se pone pie. Y está padrísimo en el show. ¿Cuánto dura el show? Se sientan, pero muy pocas veces. O sea, es casi, casi estar de pie, echando despapalle. Es que ir a la presentación de un grupero, una grupera, y pistear, es peligroso. Yo hace poquito fui a la de uno y terminé en la Lamey. En Pinar. Y... Yo terminé en la Lamey. ¿Qué es la Lamey? Terminé en la Lamey y sin camioneta. Es como el Torito. Es como el Torito. Es como el Torito. El Torito. Es la cárcel. No manches. Pagó con cárcel. Pagó con cárcel. Pero me puse y me desahogué. ¿Y te arrepientes? No. Para eso, chica. Fui y pagué con gusto la multa. Esa es una verdadera vida. Y ahora quiero que me vuelvan a quitar la camioneta este catorce de marzo en la Monterrey. Es más, es más, los retamos. A ver si pueden, chica. Reto la bárbara arriba de la escena y tomarnos unos shots cantándola de Y lo busqué. ¿Igual? Sí, claro. Va, ya está. A ver quién aguanta más shots. No, yo ya voy a estar entrada en gasto. Ah, pues yo también. No, claro. Nada más. Yo ya llevo picadita, picadita. Que si la quieres tener arriba del escenario, serían casi dos mil cortesías las que yo necesitaría en VIP. ¿Por qué? Dice que si quieres que vaya ocupado un mil. Y si quieres que vaya yo, es en efectivo nada más. ¡Oh! ¿Para yo le eres? Porque he dado impuestos. ¿Qué? No es cierto. No es cierto. ¿Y cuál es esa? ¿De dónde la apretó? No la aprendí. Eso debería saberlo. ¡Perro! ¡Perro! Oye, Ana, hablando de la presentación del catorce de marzo, ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Platícanos un poquito, danos un contexto. Yo sé, habíamos hablado de algunas canciones, pero ¿se acuerdan de esa que dice? No hay habladoría, que sí, por amarte. O sea, vamos a ir en todos los éxitos de Ana. Todos, todos. Desde hace 30 años de la de nada. Yo quiero una más, una más para toda la vida. Ok, vamos a recordar de todo. La trampa, no lloraré, ¿Cómo me haces falta? La de loca. La de loca. Lo busqué. Loca, qué poca, Quisiera escuchar eso un poquito. Quisiera escuchar la de... ¿Cómo me haces? ¿Te acuerdas de esa? ¿Cómo me haces falta? ¿Qué canción que van a decir que me llega? Easy. Cántasela con dedicatoria. Porque todavía llora por él. ¿Eh? Todavía llora por él. No, no, no. ¿Qué te parece si yo hago una introducción y luego tú cantas, va? Esta canción va dedicada para todas aquellas que les han roto el corazón y siguen como estúpidas llorando por él. Moca U. ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz. Te está llamando mi alma. Todos. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré. La soledad me espanta. No quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome faltar. No la dedico, pero maldito perro. ¿Y nada más es? ¿El ratero o no? No, 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 no. Y esta es una probadita. No, no, no. Imagínense el escenario impresionante, las pantallas, las luces, la producción, la pirotecnia. ¿Trae bailarines? Bailarines guapísimos, bandidos, bandidas. Bandides. Viene obviamente mariachi porque hay un segmento que, ¿se van a poner serios o no? A ver. ¿El segmento es el qué? Ok, segmento serios. Algo más de mariachi. Por favor, segmento serios. Ah, sí. Dale, sí va a cantar una de mi compadre Joan que dice. Dale, dale esa, dale esa. Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo ¿Qué? Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Todos aquí Te amo ¿Qué? Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Si yo hubiera estado en la academia No pasas Sí escucho la pregunta Oye, no, ¿sabes qué? Si hiciste una segunda Te caché, sí Yo soy segundona Desde muy chiquilla Soy segundona Mira ¿Cómo cantarías de tu estilo y lo busqué? A ver Te la acompaño aquí Ándale Y te la va a tocar a la bárbara No, 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 no Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No, 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 no No le importa Buscar, doctor Alguna cara Siente que no muriera De amor De pena Murió Oigan Afinó Gracias, maestra Es una lágrima Traes una lágrima Es sudor ¿Qué? Pero eso es por dentro de tu cara Ana Bárbara Ha sido un sueño Tenerte en el podcast Para mí más Para mí más Un aplauso para Ana Bárbara ¿Y este 14 qué? Este 14 de marzo En la Arena Monterrey Mi tía Porque ella es mi tía Y soporten Ana Bárbara Nos va a estar Oye Ana Una pregunta ¿Tú regularmente armas tu show? ¿O te gusta que alguien te ayude? ¿Te sientas? ¿Lo escribes? No De todo un poco Mi equipo Que aquí está un aplauso Al equipo Un aplauso Al equipo Que todos son Que son grandes fans Unos ya supimos Sí, los ven Besos hermanas Porque son hermanas Ay Dame mi teléfono Tengo que Tomar video de las tres Jotillas Vamos Sí, sí, sí Las tres picaditas Qué grosera A ver Me voy a grabar Las tres Salud Salud Brava A tus tres muchachitas Sé que estamos al aire Pero a ver ¿Quiénes están aquí niños? Ah, los acompañan Las tres picaditas Jotillas Las tres mujeres Amigas Las tres Jotillas Dígan hola Hola chicas Hola chicas Churpias Churpias Mal hechas Churpias Dios mío Lo que es venir a un lugar Donde son bien sinceras Claro Una promesa ¿Cuál es la promesa? Vas a visitar Nuestro próximo canal Porque ya me dijiste Que eres comediante Ah, yo soy comediante frustrada Y nadie nunca me invita Por favor Le pedí trabajo Fíjate, agárrala Le pedí trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pedí trabajo ¿A quién? A Eugenio Derbez No me lo dio No paga Dicen que no paga Le pedí a este No paga Dicen Ah, dicen Dicen Pero yo no creo Le pedí A Adal Ramones Me batió Llega tarde Le pedí a Adrián Uribe Y a la chingada Adal Ramones Es mi papá adoptivo Sí Apá, dele trabajo Por favor Dele trabajo Nosotros te vamos a dar La oportunidad Sí, me da la oportunidad De mi vida ¡Claro! ¡Claro! Mira, a ver, a ver Grámalo, grámalo ¿Qué te voy a decir? Para, para la oportunidad La oportunidad de mi vida Como, como comediante Claro Ahí va Otra vez Para la, ahí está Ahí está La oportunidad de mi vida Como comediante Me la van a dar aquí La burrita Yo lo agarro si quieres Agárralo ahí Ahí A partir de hoy Mi compadre Ana Bárbara Será coronada como La reina De la comedia ¡Claro! Están las, las picadillas Las cositas de contigo ¡Salud! A partir de ahora El equipo Se llama las picaditas Las picaditas Las picaditas La voy por andar de frontón Las canciones ¡Eluya, puede una bárbara! Eso salió de todo eso Van a ver Y se van a re ¿Sabes qué? Van a triunfar Cuando me contraten ¡Claro! Las quiero mucho Me encantó Y nos vemos este 14 ¡De marzo! ¿Qué se van? El nombre del tour Ha habido un tour Que se llamó Pedazos de mi alma Otro tour que se llamó El de, el de El primero ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? El de Kepoca El de Johnny Locke Mi revancha tour A ver, ese Mi revancha me suena A Dolidón ¿Verdad? A Chingazo A Chingapuda A Madraso Claro Sí, a Madraso Pura canción llegadora Sí Órale perros Y este Acabando Este Bandidos Tour Que termina Ya les dije Al inicio de la entrevista Termina El 14 De marzo ¿En dónde? En la arena Monterrey A ver, si no me equivoco Bandidos Bandidos Tour Me da vestuario Mucho baile Sí Mucha luz Mucha luz Mucho cambio Mucho bailarín Mucho cambio de vestuario Sí, ¿verdad? Sí Y de ahí Pasando el Bandidos Tour Que se cierra ese ciclo Vamos a A anunciar El siguiente tour Por los Estados Unidos México Centro de Sudamérica Ok Wow Entonces Va a haber Un tour Terminando Y que soporte Y que soporte Las triponas Hay varias carachuecas ¿Eh? Hay varias carachuecas Hay una da frustrada Que Ana Bárbara Nos ayude a cantar Amponas En versión acústica Ok ¿Cómo va? Pero ¿Cómo le digo? Pues tú Soplale Soplale Ana Bárbara Tienes que cantar Siéntete mona Ampona A ver va Dejen buscar el tono Que Ana Bárbara Nos ayude Ok Tenemos primero Una estrofa Balada La canta la burrita Y luego dentro La magia se acabó ¿Cómo va? Ahí va La magia se esfumó Mi magia se esfumó Tantas dudas sobre mí Que mi vida se apagó Todos me decían Que no lo podía lograr Y de tanto escucharlo Me empezaba a marchitar Tanto trabajé Para el sueño Yo lograr Por no guardar silencio Como villana Fui a quedar Jamás me rendí Y en mi talento Yo confié Y fue un día de enero ¿De enero? ¿De enero? Que abrí mis alas Y volé Yo era en cumbia ¿Cómo empieza? Y fue un día de enero ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Pon esa Empieza así Tanto trabajé Para el sueño Yo logré Por no guardar silencio Como villana Fui a quedar Jamás me rendí Y en mi talento Yo confié Y fue un día de enero Cuando de plano Yo volé ¡Miren! Oigan muchachos Que tuvimos llegado Para denunciarles El 14 de marzo Estaremos en la arena Monterrey Y si usted quiere Escuchar en la arena Amponas Fit Ana Bárbara Pídalo Pídalo 14 de marzo La arena Monterrey Vaya afuera de la arena Prenda fuego Prenda fuego ¡Ay! Calla Calla Te auguro Y te decreto Un sold out En la arena Monterrey Un sold out Te amo Un sold out De mujer De mujer Está como yo Con el inglés Un sold out De mujer Ni un boleto Díganos ¿Qué voy a hacer El 14? ¿Va a ser un qué? Un sold out Un sold out ¡Ay no! Ya me hice viral otra vez Ya me hice viral otra vez Ya me hice viral Y hágale como quiera Y hágale como quiera Pues les digo una cosa Queda decretada por la burrita ¿Va a ser un sold out? ¡Sí! Este 14 Y no modérrimo Y la que es Y córran a comprar sus boletos Porque va a ser un sold out Y ya no pueden alcanzar entonces Así que córrele, córrele Un sold out bien caliente ¿Qué te parece si despedimos esto Pero como se debe? Porque pues eres reina De la música regional mexicano Ok Nos despedimos con Y lo busqué Ok No, no Ahí les va una ranchera A ver Una ranchera También perras Esta se vino en charolada Con botas Tú de grupera No, ahí va La de Su amor un día me dio Como los quiero Tequila, salud Pero se le olvidó ¡Salud! Que un día me hizo Un juramento Supe de su traición Con la mirada ¡Cien perra! ¡Perrísima! En sus ojos miré Que para ella No valgo nada ¡Qué dolor en mi corazón! Hoy por eso les digo Que yo ¡Salud! ¡Salud! Prefiero tomar Para no recordar Mis sufrimientos ¡Alcohol tras alcohol! ¡Saca la copa! ¡Que me enlazaba! ¡Ey! Flor Para ahogar Todo este sentimiento ¡Tenquilas y ron! ¡Con una canción! De José Alfredo ¡Ay! Que voy a brindar Cuando oiga sonar Esa que dice Cantinero ¡Qué! ¡Cómo lo quiero! Vamos a tomar y a chupar Recordar de enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Otra noche Otra noche Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso ¡Bailando acá! Nada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Que vengan las cotillas Esta loca Venga la cotilla No te olvidas Te buscaré Venga la cotilla Maldito te lo juro Pagarás por mi amor ¿Qué? Esperaré Bandido tu corazón Y el mío Tienen algo Y las cotillas Tienen entre los ojos La otra vuelta que dejan Diles Ay, que no traen maquillaje Ahora resulta Ponte los lentes, va Ahí vienen Véngansecito Las tres ¡Ay, claro! Órale, hermana Te voy a borrar de mi video ¿Cómo te llamas? Esro A ver, dilo aquí Ahí está ¿Cuántos años tienes? Ey Es la entrevista de la Bárbara Ay, perdónala ¿Cuántos años tienes? Ay, ¿qué no? Ay, me voy a traer a mis cotillas Conches montoneras Vamos a buscar ¡Vá, espérate! ¡Échate! ¡Échate! Ya me salió el pinche tolo ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué le digas acá? ¿Cómo te llamas? Tú eres el que cocina ¿Cómo te llamas? Alejandro ¡Qué brazos! ¡Ah! ¡Oye! Pero bueno, échate la comida Oiga, les digo una cosa Este es un consejo bárbaro A ver Respeten a las cotillas Ay, no, que se respeten ellas Pero pues se antojera Vivir a Los Ángeles Se antoja que me hagan de comer Todos los días Oye, pero no, mira Yo creo que para finalizar Icónicamente ¡Loca! Deberíamos de finalizar Con tu Nuevo Sencillo ¡Ah! ¡Claro! Para que la gente vaya Y lo disfrute Este canta Y ahora es con Anita Este 14 de marzo ¡El arena! ¡Monte Rey! Pero échate la mano Que sea un mashup de canciones El Nuevo Sencillo Y que sacó bandido Bueno, primero bandido No, primero esta Vamos a ver Los caminos Manos arriba Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarse Difícil de caminarse Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñita Yo creía que la cosa Serapada Sin como ayer ¡Besos de cuatro! ¡Besos de cuatro! ¡Besos de cuatro! ¡Besos de cuatro! ¡Besos de cuatro que mi madrecita fue! No se esperaba Cuando le había dado lo que necesitaba Pero hoy me dio cuenta ¡Qué fácil no es! ¡Nos vemos! ¡Los caminos de la vida! ¡Mamá! ¡Espérate! ¡Miscotillas! ¡Ay, qué gracia! ¡Este fue el podcast del momento Con Ana Bárbara! También pendejas, güey No manches Se llevaron a mis copias A mi equipo Solo somos tres y se los llevan pendejas ¡No mames! ¡Aplábanle luego así! Se enamoran y me quedo sin equipo ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Bye! ¡Las quiero! ¡Chao! ¡Bye! ¡Hablá dale fuerte a la Bárbara! ¡El 14! ¡El 14 de marzo! ¡El Arana Monterrey! ¡Yo soy Turbulentra, güey! ¡Yo la burrita borrana! ¡Yo soy Ana Bárbara! ¡Y mis cotillas! ¡Y esto fue el podcast del momento! ¡Está bien bruto! ¿Y el papá Dios no habló verdad? Las dragas del momento son vestidas por Indumentaria Las dragas del momento son vestidas por Indumentaria ¡Aplausos!